Oye hermano, me veo bien No, ¿qué te pasa? ¿Dónde vas? Que me veo bien ¿Cuál me veo bien? ¿Y qué nada? Vamos, te vas a cambiar, eh Nada de andar chillando, ni nada Ándale mamacita, mira, así tapadita ya te ves preciosa ¿Qué son esas cosas de andar usando vestido? Eres una rebelde ¿Y a mí qué me importa? ¿Y a mí qué me importa? El muchacho de los ojos tristes No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.